bien muchachos, tanto a mi como a Nagüero la gente vive sugiriéndonos rutinas, mandándonos temas y hoy voy a aprovechar y voy a complacer la petición de un usuario que se llama José Manuel Díaz, donde él me dice que hiciéramos una rutina sobre las cosas que te hacen parecer el que tú andas robando, que son situaciones en las que tú preguntas cosas, haces ademanes, si es la situación donde la gente cree que tú andas en malos pasos y no es así, por ejemplo, montarse en un carro público y preguntar ¿cuándo es el pasaje? ¿Cómo? ¿Cómo está hecho? ¿Cuándo es el pasaje? La gente te mira y la mujer agarra la carta y le dice la pone que está en la piel. Porque yo no sé qué le dijo la mujer que de la piel no le va a arrebatar una cartera. Yo nunca vi tu lado lo que hay, yo ni va a sacar pero ya se puso la cartera entre una pierna. No, y que tú mismo en el carro público tú saques una papeleta de dos mil, de dos mil y diga, ¿Alguno tiene menudo? Ah, claro. ¿A qué? Tú no me te agarra la cartera, está aquí. El chofer te pasa los papeles del carro. Haga lo que usted quiera, pero no me mates. Ya, ya, lléveselo todo. Ahora, te lo he apretado, sí. Mira, yo vivía. A las siete de la mañana que tú saques una papeleta de dos mil, un carro público. Sí, pregunta. No tengo menudo. Alguno de ustedes tienen menudo. Y el carro público yo le tomudo. ¿Qué pasa? Descarado. Bueno, yo ahora que lo haya de eso. ¿Cómo que tú sos tan desagranada? ¿Qué pasa? Atrasa tan nada. Yo tomaba los caritos de pintura. Y ya tú sabes, temprano en la vallana, ha pillado ese carro. Y se monta un tipo de primero. Se monta una señora media obesa de segundo atrás. Y se hiera el cajito y vamos a pillado. Saliendo de pintura. Pasando la plaza de la bandera, ahí mismo, frente a las fuerzas armadas. Ellos comienzan a cobrar. Todo el mundo pasaba. El tipo de, la señora de último, sacó mil pesos. El papá se le dijo, mira el chófer que no tengo más menudo. El chófer puso la dirección a la derecha. No me lo haga. Se paró el carro y le dijo a cada uno, yo me voy para mi casa. ¿En serio? Con los ojos aguados. Oye, ahí se evitó una tragedia. El chófer se evitó una tragedia. Es mejor cerrar el día, caro. Sacó una foto del niño de él y la beso yo. Por ti. Por ti, papi. Prefiero perder el día. Es verdad. Qué desgraciación. Otra cosa que la gente hace sin querer y no puede hacer, por ejemplo, un carro público. Porque se entiende que tú andas atracando mínimo. Cuando dices, déjame, tú estás montado atrás. Y le dice a John Pérez, déjame, cámbiame de palacio. Le dice, no, no. ¿Por qué? O cuando tú haces así. O cuando tú estás así, alguien dice, me quedo. Y hay otra persona en la puerta y tú está en el medio. Y algo que sale. Y cuando van, entonces, entre ustedes. Entre ustedes. Entre ustedes. Que yo me quedo ahí alante. La gente lo coge caballerosidad. En carro público y se quedan. Entre ustedes que yo me quedo. Entre ustedes que yo me quedo. No, no, entre ustedes. Y peor. Ya, ya la se va caminando. No, 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 está bien. Pero ya, yo estoy cerca ya. Yo voy para pintura. Pero ya tengo a mamelle. En los mamelle te la doy. Peor. La doña te va a pie. Cuando tú estás en la calle, que tú paro un carro que trae pasajeros. Y cuando el carro se desmonta, sale un tipo y te abre la puerta y te dice. Gente, que yo me quedo delante. Tú corres el día contraria. Y el que paga dos pasajes atrás. Atrás no se paga dos pasajes atrás. No, nadie atrás paga dos pasajes atrás. Además, que no da flow. Ay, supieron de un tipo que una vez, él ya había sido chofer de carro público y murió con la mano así. Ay, no. Yo no creo que tú vayas a relajar. Mira, está donde escucho mucho chofer de carro público. Sí, sí. Y no había forma de doblar de la mano. Se le quedó como. Con la mano así. Y buscaban mil cosas. No podían resolver con el tipo. Estoy mucho menos así. No cierra la tapa. Ey, no me estoy haciendo el chiste. Te lo estoy ayudando. ¿Cómo lo que digo? Yo sé cómo lo resuelvo eso. Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo está el pasaje? Preguntó él. Ay, no. A veinticinco. Dame veinticinco pesos. Se me pusieron el tiburro así. ¡No! Date por el pecho, de verdad. Alguien le debía. Bárbaro era. Uro que te quedo de miedo. Ey. Ella te pone el pello que te lo obra que te vio. Este mira el sitio que te me hace. Es muy el que me se descuenta. Mira si hacerlo yo para que me arregue. Eres malo. Una otra cosa que hace que la gente haga creer, entienda que tú andas robando. Por ejemplo, hay veces que tú te metes a una tienda hace hora. Sí. Pero la tienda, pero la tienda, si a veces que tú estás esperando a alguien en una plaza. A coger aire, a coger aire, a coger airecito, a reflejar a la tienda. Hay veces que tú estás esperando a una gente en una plaza y tú para no aburrirte, te metes a una tienda. Procura que la tienda sea acorde a la ropa que tú llevas. Sí, porque si no... Porque tú con ropa de salida de una construcción no puedes entrar a una tienda de ropa. O entras con un folder, que la gente crea que tú estás buscando trabajo. Sí. Entras con un folder y da vueltas. Porque lo peor, y lo peor es cuando una gente es así que te ve, que trabaja en la tienda, te cae como atrás y los dos se miran y los dos... Te disimulan, te disimulan. La mujer ya llama y dice, esto es una droga. Atención, en el pasillo 3. Nos van a atracar, nos van a atracar. Los chinos son los seres más. Los pechosos. El chino... Tú no ves que ellos miran así. Más desconfiado. Tú entras... Primero que el chino no es amigo de emplea gente. No. Ellos quieren hacerlo todo en la caja. Ellos te atienden todo. Tú entras a un... ¿Cómo se llama, Dios mío? Un supermercado chino y hay una chinita que te cae atrás. Sí. Mi amor. Si no has robado un supermercado, ¿vas a robar aquí? Claro. La ayuda te cae atrás. Porque la cámara de ellos es en vivo, es la chinita atrás. Ella suelta la caja. Es la chinita, es la cámara. Es el niño robando. El niño que ya tenía... Ella se quita la mochila. Porque los chinos tienen un niño en una mochila. O un trapo amarrado. Sí, lo quita. Si los japonés tienen un niño en una mochila. Y en los negocios de los chinos, ¿tú sabes cuál es la esposa? De todas partes. Aunque hayan 20 chinos, ¿tú sabes cuál es la esposa? Vale. La que tiene el poloche de hombre de manga. Esa es la esposa del dueño. Ella es la odia que lo hereda. La que tú sabes que... Por ejemplo, señores, ¿nadie ha visto un chino riendo de calcajada? No. No. No hay forma. No hay forma. Y no pone el caráter. ¿Aquí no pone el caráter? y el papá está, no preguntes por arroz con el colmado vacío eso es para beber rojo tú quieres que un grupo se devarate en un colmadón tanto sentado en una silla tranquilo normal, y tú así te empantas nadie averigua por qué te empantas y ya y todo el mundo, ¿qué le están tirando? rompen el domino nadie, oye, nadie nadie se para ni en el domino, ni en la venganza de que compran media libra de habichuelo no, no, no un jugo frío entre todo te hacen un cerco el de la venganza atrás te quedan mira, tú sabes también, un asunto no sé si tú lo tienes ahí, y es cuando una gente por ejemplo, tiene un cajero automático la persona está retirando y el que está atrás, y le pegaba a preguntarle algo no no, a mí que no se ve tiene, tiene el cajero no le va a preguntar tú no le va a preguntar no, es que no a mí no me repiren la nuca que si ahí se deposita ese cajero el hijo va a preguntarle ¿en qué se puede depositar? tiene de 100 papeletas espere su turno y lo que te metes más en miedo cuando una persona hay veces personas que son mayores personas que no saben leer y te pasa la tarjeta y dice, usted me puede ayudar no lo que es eso y tú sales del cajero y quieres dejar al otro ocupado o sea, tú sales del cajero hay uno que está atrás de ti y cuando tú vas a salir a abrir la puerta déjame asegurar que él está haciendo la transacción a ti no te gusta dejarlo con la mano libre a mí me pasó en Estados Unidos íbamos para un sitio yo estaba operado en un sitio lejísimo y tenía que coger una guagua voy en la guagua ya era de noche eran las 12 de la noche y la guagua se paró en un sitio ya no vamos más ay last stop digo, ¿cómo que última parada? yo no he llegado pero yo ni sé ni dónde estoy yo ni sabía dónde estaba en un monte el tipo se paró que ya qué horror me demontó nada más estábamos en la guagua una muchacha con tatuaje y yo justamente yo me desmonté ella se desmontó ay yo caminaba ella caminaba sí pero vea que yo me paraba y ella se paraba y yo también y hago así y decimos lo mi abajo amarrá ella también se va es el momento de correr es corriente corría y ella corrió no ella lo que estaba buscando igual que yo una salida a ver por dónde salía déjame invitado porque estábamos perdidos los dos pues yo asustado igual si tú andas en un motor si tú andas manejando en un motor y no encuentras el location párate en una esquina porque el que le da dos vueltas a una calle el que pasa dos veces en un barrio pero el mismo sitio en un motor y más y el motor tiene el sonido eso busca moro no gente es un motor y suena en los barrios que no te puede volver te entran a pedrado de una vez otra cosa no tú vayas mirando lo va a volver un motor viene contrario a ti sigue y tú sientes que se devuelve yo me convertí en Buenos Aires en un segundo dure 30 segundos evangélico un motor que me pasó por el lado y dio vuelta en la espalda mía y cuando me topó pues le trajo y dijiste mi fin señores tu mano era un mensajero me iba a preguntar por una dirección de una remesa por ejemplo bueno antes de decir la próxima y la última mandaron el mensaje ya a Manolo ¿cuál? en Fort Lauderd de la tienda de puñales que mande la foto para ver la tienda de puñales de allá porque es raro pero no es Nueva York eso es Miami porque es chiquito y como que la mayoría es como un clavo y los consuls no fuñen no, no, exactamente migración no fuñe oye la peor si usted comete esa acción por más humanitaria que parezca usted va a salir entre los cinco más bocados de la policía puede estar cayendo un aguacero puede estar pasando lo que sea pero hombre no le ofrece bola hombre no no, es verdad es raro veis, no te mojes manejando y que vaya un hombre caminando y le diga veis, ¿dónde vas? te llevo no ¿cómo que te llevo? ¿cómo que te llevo? veis, para que no te mojes veis, no te mojes hermano y más que te llame por un adjetivo negro te vamos a ay no nunca un negro nunca un negro o que te considere veis, que eso te hace daño a ver a ver estaba aquí en un en un ¿cómo que se llama? en un cine de estos creo que el cine te vamos a deducir en el lido que estaba ah, ya claro de guerra la película y ahí la mayoría se matan ahí mismo hay que ir con sombrillas son cuatro de la película estaba emocionado con la película y una persona le puso la mano en el mundo y le dijo mira este no es el momento todos sabemos aquí donde teníamos la mano sí, verdad quita tu mano vamos a rompértela vamos a rompértela vamos a rompértela